Existe una bebida muy barata y fácil de preparar en casa. Aporta cientos de beneficios a nuestra salud. Se trata de beber agua tibia con limón cada mañana en ayunas. Vamos a decirle los mejores 20 beneficios para la salud. El limón tiene múltiples propiedades para la salud. Actúa como antibacteriano, antiviral y antimicrobiano. El limón, como todos sabemos, tiene múltiples propiedades para la salud. Actúa como antibacteriano, antiviral, antimicrobiano, lleno de vitamina C con múltiples minerales. Refuerza el sistema inmunitario. Desintoxica nuestro cuerpo, el hígado. Elimina piedra de los riñones y la vesícula. Así que te vamos a decir los principales 20 beneficios de beber agua tibia con limón en ayunas. Vamos a empezar con el primer beneficio. Número 1. Disminuye el riesgo de infecciones urinarias. El zumo del limón es alcalanizante y antibacteriano y ayuda a expulsar bacterias tetrato urinarios. Número 2. Refuerza el sistema inmunológico y enfermedades que causan los radicales libres. Ya que el limón es rico en vitamina C. Número 3. Ayuda a dejar y tratar gripe y resfriados y todas sus afecciones por el alto contenido de vitamina C. Ya que el limón también es antibacteriano y antiviral. El beneficio número 4 ayuda a desentoxicar el hígado y a tener un mejor funcionamiento. Ya que el limón es alcalanizante ayuda al hígado a liberar toxinas dejadas por mala alimentación o residuos de pastilla de la que usted toma que le receta su doctor. Número 5. Ayuda a limpiar los riñones y la vesícula y a liberar las piedras. Número 6. El jugo de limón o el zumo de limón en agua tibia ayuda a subir las defensas. El limón posee alto contenido de vitamina C que aumenta las defensas. Número 7. Beber agua tibia con limón en ayunas ayuda a nuestro cuerpo a mantenerse hidratados. Número 8. Ayuda a combatir los radicales libres y a mantener nuestro organismo más saludables. Número 9. Tomar agua tibia con limón en ayunas ha sido la dieta más popular y efectiva para perder peso. Número 10. Ayuda a reducir los niveles de colesterol para también ayuda a que el sistema inmunológico, las defensas, los radicales libres y también además de perder grasa. Número 11. Usted va a estar más saludable con esta dieta de limón. El beneficio número 11 para el envejecimiento prematuro. El agua tibia con limón tomarla en ayunas mantiene la piel más joven ya que también combate el acné y la sequedad en la piel. Número 12. Ayuda a limpiar la sangre. El limón es un buen depurativo. Ayuda a eliminar las torcinas y metales pesados que se encuentran en la sangre. Número 13. Ayuda a la salud del corazón. El limón contiene antioxidantes que ayudan a desbloquear las venas que conectan al corazón, evitando enfermedades cardiovasculares y ataque al corazón. El beneficio número 14 es para suavizar y curar la garganta irritada. Para esto, en este caso, solamente debe agregarle una cucharada de miel. Si usted se encuentra con dolor de garganta o la garganta irritada, prepare el jugo de un limón en un vasito de agua tibia y le pone una cucharada de miel. Y verá que va a mejorar rápidamente. Número 15. Ayuda a recuperar las energías. Nada es mejor que tomar agua tibia con limón en las mañanas antes de salir a caminar o hacer cualquier actividad física. Número 16. Previene el dolor articular y la gota. El limón ayuda a reducir el ácido úrico y trata las inflamaciones que provocan las malas articulaciones. Número 17. Ayuda a controlar la presión sanguínea. Que provoca que la presión se le suba. Muchas personas sufren de presión alta. Esta es una dieta bien balanceada que le va a ayudar bastante. Al igual que le ayuda a controlar la presión sanguínea. El número 18 es para tratar la diabetes tipo 2. Controla los niveles de azúcares en la sangre en pacientes que ya están tomando medicamento con diabetes tipo 2. Y también es excelente para prevenir la diabetes. Número 19. Ayuda a mejorar el funcionamiento del cerebro. Además de la vitamina C. El limón contiene potasio que es buenísimo para el cerebro y el sistema nervioso. Y por último son mucho más los beneficios. El número 20. Ayuda a prevenir el cáncer. El zumo de limón tiene compuesto activo que ayuda a neutralizar las células cancerosas y a que surjan nuevas células. Es un tratamiento para la prevención del cáncer. Así que si le pareció interesante este video y no te has suscrito al canal. Suscríbase y compártalo con sus amistades y familiares. Le digo como siempre que el señor me lo bendiga. Hoy, mañana y siempre. Adiós mi gente.